¡Suscríbete al canal! 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 Garro, ahora la oportunidad de Ángel Ojeda, pelota arriba para Garcés, cabezazo, voló el canguro, la figura. O sea, viene la contra de Cinciano, con Sandoval, por derecha está Quintero, por izquierda Garcés, van con Garcés, el ecuatoriano que le puede pegar de lejos, va Garcés a la humanidad. El horario pasado defiende Gariano, rebote, otra es para Quintero, pasó Quintana, acento de Quintero, arriba Garcés, y no entró de Milagro esa pelota. Quintero, Chiquitín que levanta, buena para Quintana, en el área Garcés, en el área Garcés va Quintana al centro, Garcés ahí está, bajó Limón, Simu y al medio, el remate. Pelota primero para el Potro, intentó pegarle el Potro, la tiene otra vez Vivanco, lo va a presionar Garcés, nadie le avisó a Vivanco, se la robaron y se viene ahora por el medio Garcés, va Garcés, levantó la mirada, lo encuentran a Viviarra Torre. Sigue la torre, la jugada tremula, reclamó en una mano, otra vez para Garcés, va Garcés, le pega. Ah, casi, casi, Quintana, va a tirar al centro Garcés, golpe de cabeza, por parte de Carlos Garcés. El grabador de ppopera, la jugada tremendo, ¡sueno, pal entrepreneurship! Tienstop, Led煎 en un aire Matron, por parte de Carlos Garcés, rebeldetendor. Te note agua de lauesta, casi, Quintana, va a tirar al centro, yendo a esta Vivanco, las ventrales de toda la velja. Obedrote es muy mathematical lo strengthen, �ada a bien 간 booming, pues a la vila niya Balcés, 밀eta, y un coating me tiene muchos más archos, hechosفي, ¡Gracias! ¡Gracias!